Dios te bendiga, amado. Estoy acá en hora de labor, estoy en trabajo, no delices, porque saqué tu minutito para hablarte algo muy importante de parte de Dios para ti. Mira, la desesperación. Esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios es un trayecto difícil, es una tarea nada cómoda, porque tú anhelas cosas que no llegan a tu vida y quizá uno se desespera prontamente, pero las cosas se empeoran. Abraham duró 25 largos años esperando las promesas de Isaac. El pueblo de Israel duró 450 años esperando. Esperando, aleluya, el libertador que lo iba a liberar. Luego de un tiempo ellos clamaban y gemían a gran voz y lloraban. Dice la palabra que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y se acordó del pueblo de Israel. Cuando Israel salió al desierto, salieron para cruzar el desierto en una semana, una semana, perdón, menos de una semana iban a durar para llegar a la tierra prometida, pero se desesperaron, empezaron a reclamar, empezaron a claudicar en contra de Dios, aún viendo las maravillas que Dios hizo a favor de ellos en Egipto y en el desierto, aún viendo cómo Dios lo libró del pueblo de Egipto, cruzándolo del Mar Rojo y ahogando el pueblo de Egipto en el mar. Aún así, ellos se quejaron y duraron 40 años en el desierto por la desesperación, porque se desesperaron. No sé que tú estás esperando de parte de Dios, no sé que cuáles son tus peticiones, no sé qué es lo que tú quieres que Dios envíe a tu vida, pero mira, te voy a dar estas palabras, este dato, no te desespere, no te angustie, confíe en el Señor, en el mundo tendré las fricciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar las promesas, Dios va a cumplir eso que tú le has pedido tanto tiempo, Dios te lo va a dar, lo que te prometió y lo que tú le has pedido, Dios va a cumplir contigo, pero tiene que estar tranquilo, tiene que estar en paz, porque al momento preciso Dios te lo va a dar. Si te desespera y empieza a dudar, empieza a reclamar, empieza a desobedecer, entonces tu tarea será más larga, porque se va a extender la promesa que Dios ha hecho para ti o lo que tú le has pedido al Señor. Así que no te desespere, ten paz en la tormenta, ten paz en el desierto, ten paz en la desesperación, porque Dios va a cumplir su propósito, Dios lo va a hacer. No haga como el pueblo de Israel, que en vez de llegar en seis días a la tierra prometida, se tomaron 40 años. Deja la queja, deja el enojo y deja de estar reclamando tanto a Dios y espera pacientemente en ayuno y oración, porque Dios lo va a hacer. Dios te bendiga, bendiciones y a esperar en Dios.